Yo, Elemental, pa' que lo goce, 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 go Bailando y subando toda la noche Hay más mi chula, tú ves que vas a la locura Quiero comerme hasta la muertura No me cagas lectura, señora deje la amargura Si usted me lo propone yo le hago una diablura En la discoteca, bailando reggaeton y tomando cerveza Hey, no vamos antes que amanezca Que esta noche nos firmó despierto, eso apenas comienza Y este ritmo es pa' que tú lo goces Y lo goces, lo goces toda la noche Quiero verte ya en pose Bailando y subando toda la noche Y este ritmo es pa' que tú lo goces Y lo goces, lo goces toda la noche Quiero verte ya en pose Bailando y subando toda la noche Quiero que sientas la sensación Aquí hay wiki, bote con periño También hay champaña pa' la metralla Tengo una corona pa' ver si te desmayas Si tú quieres, subimos al cuarto Ahí empezaremos quitándonos los trapos Oye, de aquí sabes que siga el rato Aquí nos quedaremos como lo hacen los gatos Y este ritmo es pa' que tú lo goces Y lo goces, lo goces toda la noche Quiero verte ya en pose Bailando y subando toda la noche Y este ritmo es pa' que tú lo goces Y lo goces, lo goces toda la noche Quiero verte ya en pose Bailando y subando toda la noche No, 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 no No, 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 no No, 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 no , no, 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 no. Bailando, subando toda la noche Y esta trampa que tú lo goce Y lo goce, lo goce toda la noche Quiero verte en el pose Bailando, subando toda la noche Yo, yo, tú lo sabes Elemental Estilo, es loco DJ7 Yo, yo, y respeto En el paz En la colaboración That's right, that's right B to the I to the P with Elemental In the house, y'all You know what time it is, y'all Funky music for y'all Put some rhythm in it Pa' que no concede Los No, no, no Uh, uh, uh Uh, uh Pa' que no concede Concede En la vía Panamá.com Tu conexión vial Gracias por ver el video.